Buenos días chicos y chicas Vengo a contaros otra rima con movimiento para que hagan los peques a ver si lo pueden seguir y así nos lo pasamos mejor todos juntos Os voy a contar la historia de Piki Puk que son dos amigos Este es Pik, este es Puk En esta roca vive Pik y en esta roca vive Puk Piki Puk son buenos amigos aunque a veces se acarician otras veces se pelean otras veces corretean Pik persigue a Puk Puk persigue a Pik Pero lo que más les gusta es coger sus martillitos y Piki Paka Piki Paka Piki Taka Piki Taka en la piedra, en la roca con martillo y con broca trabajan los enanitos rápido, rápido, rápido y despacito, despacito y cuando les queremos ver ¡ZAS! ¡Se han ido a esconder! Picos dice adiós Puk os dice adiós Muchos besos para todos Espero que estéis bien y que os haya gustado Os voy a contar otro que espero que os guste y como hacemos siempre intentad hacerlo conmigo que va a ser mucho más divertido ¿Vale? Empezamos Llueve en la montaña Llueve en el portón Niña, no te mojes con el chaparrón Ponte un paraguitas Ponte un paragón Niña, no te mojes con el chaparrón Lo repetimos ¿Vale? Llueve en la montaña Llueve en el portón Niña, no te mojes con el chaparrón Ponte un paraguitas Ponte un paragón Niña, no te mojes con el chaparrón Pues ya hemos terminado Espero que os haya gustado y si os mola pues lo podéis ver más veces y os lo aprendéis que es muy divertido ¿Vale? Que espero que estéis bien y tengo muchísimas ganas de veros ¡Hasta luego!